La remodelación del Play Ramón A. Perdomo fue entregada este miércoles por el Departamento de Deportes del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Por toda la vida, ya como Jochi Caber acaba de decir, el ingeniero Eritén, le damos las gracias al alcalde que nos ha ayudado bastante y en nombre de la Liga Luis Camacho le damos las gracias. Esto de la obra fue de 1.494.000 pesos. Para mí ha sido una enorme satisfacción haber participado en la remodelación de este Play Play. Para mí en San Francisco de Macorís es el primer Play que ha sido, o sea, que nació aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís. Dicha remodelación siempre está al tanto de todos y la ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros agradecemos. NTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.